Música Un 2024 muy especial, cumplimos 20 temporadas cubriendo al gigante de la 34 Nuestras reinas que nos han representado, bellas y únicas, desde el 2008 al presente, siempre junto a ellas Nuestras coberturas en exteriores y en el estudio del canal, en nuestro club en distintos sectores Dirigentes, profesores y deportistas, junto a cada evento deportivo, actividad institucional y hecho significativo 2005-2024 con un equipo de gente profesional, comprometida y atenta Siempre con el rojiblanco y con la camiseta bien puesta Desde Canal 4 y en Youtube, Mr. Peque Producciones y Club Atlético San Genaro Atleuna Pasión TV, 20 temporadas de plena pasión Acompañando al gigante de la 34 Empezamos ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro, a otra emisión Atleuna Pasión TV Nueva temporada, temporada 20, una temporada muy especial de Atleuna Pasión TV Por la pantalla de Canal 4, por los canales Youtube, Mr. Peque Producciones y Club Atlético San Genaro Como siempre, martes hora 21.30, reiteración miércoles hora 12.30 En cámara, en producción y grabación, Mario Margari Coleman, en edición, el señor Eric Córdoba La apertura con lo más importante, con una especie de collage, con un retroceso de estas 20 temporadas De coberturas en el polideportivo, de notas en este club, como así también en el piso de Canal 4 Con toda la gente que ha colaborado, que ha acompañado este producto Que está cumpliendo 20 temporadas en el 2024 Por eso, la apertura del trabajo de Eric Córdoba Nosotros, aquí en la sala de reuniones, con el escudo a mis espaldas En un enero muy, pero muy caluroso Día martes 9, reiteración miércoles 10 Donde hemos tenido mucho material Cerrando el año 2023 En el primer bloque, lo referente a la entrega de los premios Joaquín Bolli Que fue el día jueves 28 de diciembre Esto fue en el Museo Auditorio Doctor Juan Lazarte Donde varios deportistas del club fueron reconocidos por el Consejo Municipal Santi Alvelo y Jeremia Zavale hicieron la conducción Agradezco a Santi Alvelo de SG Noticias que nos envió el material También hablamos ese mismo jueves con Rino Bacheto En su casa, en su living, integrante de la subcomisión de Fútbol Infanto Juvenil Y Javier Colombari Los dos empezaron a previar lo que será la segunda edición de la Copa Ciudad de San Geraro El torneo de fútbol infantil mixto 24 y 25 de febrero en nuestro club También estuvimos en la conducción y cobertura También estuvo JMM Juan Martín Margarit El viernes 29 en el Salón Social La Cena Agasajo reconocimiento a los campeones de reserva Cuerpo técnico, jugadores, hubo entrega de regalos, premios, obsequios Fue la última actividad de la subcomisión de fútbol mayor Que se despidió en el 2023 con una nueva estrella de la reserva Y un muy buen campeonato de primera división ¿Y cómo cerramos esta emisión? Con la palabra del profe Mariano Charles Escuelita de Natación Está a cargo de los más chiquititos De lunes a jueves Hay dos encuentros Uno en este mes, otro en febrero Y se viene la primera fecha de competencia En nuestro club Este viernes 12 A partir de las 10 y media Nos informaba el año pasado Profesora Sofía Salvatelli Que está junto a Axel Sumoffen Y Esteban Piovan a cargo de pre-competencia y competencia Y te vamos a mostrar algunas fotos Y algún videito de lo que es el trabajo Que se comenzó en lo que es tribunas Cancha de fútbol mayor Hacer los pozos Empezar a llenarlos Los cimientos, diríamos La base está de este proyecto De un grupo de hinchas autoconvocados Que tuvo un parate en diciembre Y volvió con todo Porque la idea es tenerlo A fines de febrero O cuando arranque el torneo En el mes de marzo Anuncios comerciales Para este primer encuentro Año 2024 Temporada 20 Y venimos a sala de reuniones Tutipac Descartables Y algo más En descartables Repostería Bolsas Bandejas Librería Artículos de cumpleaños Artículos de roticería Dispenser Y embalaje Potes Y ensaladeras Todo para tu comercio Hogar Institución Y emprendimiento En Avenida Roque Sam Venia 1370 En cargo al Whatsapp 3401-155-35-311 De lunes a lunes Horario corrido Desde las 7 am Tutipac Descartables Y algo más Ambar indumentaria Les desea felices fiestas A todos sus clientes Y amigos Agradeciendo Todo lo compartido Y la confianza Durante este año 2023 Ámbar indumentaria Sobre Avenida Roque Sam Venia 1546 Siempre novedades Ajuares completo Todo para tu bebé Calzados Caminantes Y no caminantes Las mejores marcas Y los modelos exclusivos Ámbar indumentaria Despide el año 2023 Agradeciendo A clientes Y amigos Y deseando Felices fiestas Cada campaña Es una nueva oportunidad Cambian las perspectivas Climáticas Y tu campo Necesita la mejor cobertura Asegurá tus cultivos De gruesa Con la empresa Líder del agro Conocé más En granizo4x4.com.ar O contactate Con un productor asesor La segunda seguros Lo primero Sos vos En la ciudad de San Genaro Contador Público Sebastián Emanuel Rivadavia 466 Contacto 493 014 Hospedaje El amanecer Habitaciones Y cabañas Equipadas Con todo lo que vos Necesitas Para sentirte Como en tu casa Estacionamiento Dentro Del establecimiento Espacio verde Con parrillero Espacio para comer Al aire libre Wi-Fi En el patio Además Lugar amigable Para mascotas Traela A la parte De tu viaje Reservas Al 493 192 Whatsapp 3401 524 221 Hospedaje El amanecer Belgrano 1170 Lugar de fácil acceso Y céntrico En San Genaro Hospedaje El amanecer El colo delivery En la ciudad De San Genaro Come lo que quieras A la hora que quieras De martes A domingos El colo delivery A metros Vía del ferrocarril Las mejores comidas rápidas El mejor delivery Te comunicas Al 448 463 La mejor atención Podés pedir la comida Podés ir a buscarla O también Podés estar con nosotros Cenando En el colo delivery Patinesas Hamburguesas Carlitos Pizzas Tostados Picadas Y también Algunas comidas Al plato El colo delivery Un clásico En la ciudad De San Genaro A metros Galería Centro Familia Chiara Mone Para atenderte Para servirte Y para que pases Un muy Buen momento En su momento Fuimos convocados Por el consejo Municipal Por su presidenta Doctora Paola Rosadores Con la cual Hicimos una nota Para la última Emisión De Atle Una Pasión TV De la temporada 19 El último martes De diciembre Iba a ser En la explanada Frente Al consejo A metros De plaza pública San Martín Zona Este Pero el mal tiempo Lo llevó a la vuelta Al museo auditorio Doctor Juan Lazarte La conducción De Santi Alvelo Y Jeremia Zavale Todo el cuerpo Legislativo La presencia Del intendente Gastón Marconcini Agradezco las imágenes A Santi Alvelo Esto ocurrió El jueves 28 de diciembre Por la noche Vamos al informe Y también a escuchar Algunos discursos En esa noche Del jueves Varios deportistas Del club atlético Fueron reconocidos En la primera edición De la entrega De los premios Joaquín Poli A continuación En esta noche El honorable consejo Municipal de la ciudad Reconocerá A los deportistas Los cuales Se han desempeñado Exitosamente A lo largo De este 2023 Para tan fin El cuerpo legislativo Ha sancionado Por unanimidad De sus miembros La ordenanza 1023 2023 Visto Y considerando El consejo Resuelve El honorable Consejo Municipal De la ciudad En uso De sus facultades Que le son propias Sanciona Con fuerza De ordenanza Artículo Primero Institúyase El premio Joaquín Poli Que en forma Anual Será entregado A los deportistas Residentes En nuestra ciudad Que representen Y que se destaquen En distintas disciplinas Deportivas Artículo Segundo El premio Joaquín Poli Y sus menciones Deberán otorgarse En todas las disciplinas Que fuera posible A deportistas Que participan En el quehacer deportivo Artículo Tercero Podrán ser designados Para hacerse Acredores al premio Representantes Genuinos De las disciplinas Que hayan cumplido En el año De entrega O su anterior Inmediato Calardones Individuales O colectivos De competencia Ficalizadas Por clubes Ligas Asociaciones Federaciones O confederaciones De cada especialidad Artículo Cuarto El premio Constará de una medalla Con el escudo Del consejo municipal Y la leyenda Premio Joaquín Poli Y su criterio De selección Artículo Quinto La entrega Del premio Se realizará En el mes De diciembre De cada año Artículo Sexto Serán entregados Anualmente Tres premios Joaquín Poli Joaquín Poli En la especialidad Se nominará Al deportista Que haya tenido El mejor rendimiento A lo largo del año Joaquín Poli Al mérito En cada especialidad Se nominará Al deportista Que haya puesto De manifiesto En forma especial Espíritu De solidaridad Sacrificio Deseo De superación Constancia Alegría En el esfuerzo O alguna otra cualidad Digna de destacar Que sea modelo Para nuestros adolescentes Jóvenes Y para la sociedad En general Joaquín Poli A la proyección Otorgado por el periodismo deportivo Los nominados Deberán acreditar Un perfil humano Que puedan Por sus cualidades Ser presentados A nuestra juventud Y a la sociedad En su conjunto Artículo séptimo Serán responsables De las nominaciones Para los premios Joaquín Poli En la especialidad Y el mérito Clubes Ligas Medios deportivos En reunión Convocada Al efecto Artículo octavo Facúltese A este consejo Municipal Que instrumente Menciones Joaquín Poli Para otorgarse A deportistas O disciplinas Que por sus particularidades No se enguadren En el texto De esta ordenanza Pero si En el espíritu De la misma Artículo noveno Comunícese Esta ordenanza Fue aprobada En unanimidad Por el consejo Después de escuchar La bienvenida Que hicieron Tanto Santi Alvelo Como Jeremia Zavale Dos periodistas De nuestra ciudad Conductores De la primera edición Entrega premios Joaquín Poli A los deportistas Destacados del año La bienvenida Que dio El intendente Gastón Marconcini Y la doctora Paola Arrasadores Quien Preside el consejo Municipal Y lo hace Durante todo este año 20-24 El acto Que no se pudo Realizar En la explanada Del consejo Municipal Y se tuvo Que realizar En el museo Auditorio Esto fue El día jueves 28 de diciembre El detalle Que nos envió Rita Cunia Secretaria Parlamentaria Con respecto A los deportistas Vinculados Al club Atlético San Genaro La mención Joaquín Poli Fue para María Liz Bartorelli Maya Formiconi Emilia Chiaramone Gimnastas Del rojo Y blanco Joaquín Poli A la proyección Fue para Mano Hurtado Vinculada A hockey Sobre césped Y también Para Paulina Rey El Joaquín Poli Al mérito Fede Leguizamón Como capitán Del equipo De reserva Campeón 20-23 Y también Se lo llevaron Damaris Martínez Luisina Veroy Y Agustina Santa Cruz En gimnasia Y el premio Joaquín Poli A la especialidad Fue para Ana María Montichessi Nuestra gimnasta Nivel 8 Que fue destacada Por la municipalidad Y Virginia Corva En total Gimnastas Destacadas Por el consejo Ana María Montichessi Virginia Corva Paulina Rey Luisina Veroy Damaris Martínez Agustina Santa Cruz También Fueron Distinguidas Maya Formiconi María Liz Bartorelli Y Emilia Charamoni Hablamos De Federico Leguizamón Como capitán De la reserva Campeón En el año También Manuel Hurtado Fue reconocida Y además María Eugenia Petinari Ex deportista Del club Hoy Vinculada Al patín De unión De Totoras También Paula Pieroni Carla Emanuel Y Melisa Abel Daño Junto a Fátima Francescángelis Que pasaron por el Joque de nuestro Club Fueron obviamente Reconocidas por haber sido Campeonas Primera División En sus clubes Hoy Unión Y Alma Fuerte De Las Rosas Respectivamente Formamos parte De esta primera Entrega En la reunión Informativa Reunión de comisión Para establecer Toda la grilla A las distintas Aristas De los premios Joaquín Poli En su primera edición Que fue el día jueves 28 de diciembre En el Museo Auditorio Agradecer a Santiago Volvelo por el material De SG Noticias Felicitar A todos los deportistas Del Rojo y Blanco Que fueron reconocidos También del Club Esportivo Y de otras disciplinas Deportivas De La Ciudad De San Genaro Tuvo La Fiesta Del Deporte De La Ciudad Su primera edición Con la entrega De los premios Joaquín Poli Cerrando el año 2023 23 Cantina Roja y Blanca En las canchas de bochas Del Rojo y Blanco Servicio gastronómico Abierto De martes a viernes Cantina Roja y Blanca El lugar Donde la gastronomía Se combina Con la pasión También tenemos disponibilidad De lugar Y organizamos Eventos Te esperan Isabel Y Valeria Número Contacto Whatsapp Para informarte Y reservar 154-36-672 Cantina Roja y Blanca Servicio gastronómico Combinando La pasión Y la gastronomía Verdulería El Ceba Una boutique real De frutas Y verduras Traemos directamente Desde el mercado Y zona de producción Precios diferentes Únicos Y accesibles Excelente atención Autoservicio Para agilizar Tus tiempos Anexamos carbón Huevos Y bandejas De ensaladas Aceptamos Tarjetas De crédito Y débito Mercado pago Billetera Santa Fe Y devolución Del IVA Estamos en Avenida Roque San Venia 1282 Al lado De heladería Grido Cuando pienses En frutas Y verduras Tan solo Verdulería El Ceba Papelera Dinimar Te ofrece Todo el descartable Que su negocio Emprendimiento Fiestas Y eventos Necesita Todo tipo De bolsas Cajas Bandejas Potes Envases Papel Cartón Telgopor Embalaje Packaging comercial Materias primas Repostería Cotillón Cotillón Higiene Institucional Artículos E insumos Para carnicerías Y carneadas Avenida Ángeles Y Govone 1710 Contacto Whatsapp 155 30337 Instagram Dinimar Papelera En Facebook Dinimar Papelera Supermercado Gama Cumplió 31 años Esquina Tradicional Urquiza Y San Luis De lunes A sábados Mañana Y tarde Supermercado Gama Te entrega Los mejores Precios La mejor Atención Un recorrido Por cada Una De sus Góndolas Con productos De primera Calidad Lo que vos Necesitas Lo que Necesitas Cada Familia Lo tiene Super Gama Lo distingue A Supermercado Gama En estos 31 años Agradece La confianza A su amplia Clientela De la ciudad Y la región Año Tras año El número Contacto Whatsapp Para hacer Tu pedido Tu encargo 154 36 337 Y también El número Fijo 448 047 Acepta Tarjetas De crédito Y débito Billetera Santa Fe Cuentas Corrientes Y también Tiene Carta fuerte De la Mutual Del Club Atletico San Genaro Supermercado Gama En la esquina De Urquiza Y San Luis 31 años Al servicio De su amplia Clientela En la ciudad De San Genaro Y toda La región Estudio Estudio jurídico Campa Campa Gribas Se encuentra Integrado Por las doctoras Marisa Campa María Noel Campa Y Juliana Gribas Y cuenta Concede En la ciudad De San Genaro Juan Lazarte 1450 Planta Alta Y en Rosario España 889 Tercer Piso Cubriendo Todas las áreas En los tribunales De Rosario San Lorenzo Y Santa Fe Derecho laboral Derecho de familia Derecho administrativo Jubilaciones Pensiones Y reajuste De haberes Previsionales Sociedades Y asociaciones Civiles Sucesiones Contratos Derecho deportivo Atención Personalizada Años De experiencia Y además También Sumó Lo que es La parte De seguros A través De María Cecilia Gribas Productora Asesora De seguros Matrícula Número 72185 El contacto 156 41 512 Teléfonos De contacto Del estudio Jurídico Campa Campa Gribas 448 076 Y 0341 426 8754 Estudio Jurídico Campa Campa Gribas Agregó Un nuevo servicio En San Genaro El asesoramiento Trámites De ANSES A través De la doctora Paula Riefolo De la ciudad De Galvez Consultanos Y proyectemos Juntos Tu jubilación Asesoramiento En estudio Jurídico Campa Campa Gribas En calle Juan Lazarte 1450 Turnos Al 03404 154 3215 Comisiones Vittorio San Genaro Ciudad Autónoma De Buenos Aires San Genaro Comisiones Trámites Y gestiones Absoluta Reserva Comisiones Vittorio Ha regresado Al día Jueves Al momento De viajar Comunicate Al 4 49 098 154 093 54 O dirigite A calle San Luis 1335 Además Con esta Nueva Y moderna Amplia Cómoda Unidad Consulta Por viajes A lo largo Y ancho Del país Comisiones Vittorio De regreso Días Jueves A la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Trayectoria Experiencia Y calidad De servicio Bienestar Gimnasio Te esperamos Con diferentes Actividades Musculación Pilates Spinning Clases Grupales Si buscas resultados distintos No hagas siempre lo mismo Nos encontrás en René Favaloro 1581 Flexibilidad horaria Consultas al 3401-155-27066 3401-156-48-876 Profesionales a cargo Sofía Salvatelli Y Bruno Fermani Te esperamos Francisco Torino Viajes y Turismo Viajar Es vivir 448-860-154-37363 Consultenos Sin compromiso Estas son Las propuestas Abans 1.5红� Francisco Torino, Viajes y Turismo, Viajar es Vivir 448-860-154-37363 Consúltenos sin compromiso Estamos en Facebook e Instagram presentó estas propuestas Segunda edición Copa Ciudad San Claro Torneo de fútbol infantil 24 y 25 de febrero Masculino y femenino Categorías 2017 a 2011 12 equipos por categoría 5 partidos por equipo Copa de oro, plata y bronce Trofeos para todos los participantes Inscríbite, no te quedes afuera Camping, asadores, mucha sombra, pileta Vení a acampar y a disfrutar dos días a pleno fútbol Nuevas amistades y show en vivo Más info 3476-622683 Javier Colombari O 3401-4993-45 Secretaría del Club Inscríbite, formá parte Cupos limitados Lugar Club Atlético San Geraro Lisandro de la Torre y Ruta 34 San Geraro, Santa Fe S.I.B. Máquinas y herramientas Un mundo de herramientas Agua, gas, desagües, hierros, chapas, pintura, bulonería Representante oficial de Olio Max, Luxtof, BTA y Barbieri El número contacto WhatsApp 3401-154-14777 Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito Estamos a metros de Ruta 65 S.I.B. Máquinas y herramientas Todo lo que vos necesitas En un solo lugar Lo conseguís Lo encontrás El mejor precio Atención Y financiación En S.I.B. Máquinas Y herramientas Cati Fresh Llegó para reivindicar El lugar De las ensaladas Gran variedad Hervidos Bandejas De frutas Te lo llevamos A domicilio Cati Fresh De Caterina Cosme Corrientes 128 Contacto teléfono fijo 491-092 Whatsapp 3401-518-952 Reivindicando El lugar Que se merecen Las ensaladas Calidad Cantidad Y entrega A domicilio Cati Fresh En San Genal Nos envió un texto Rino Bacchetto Amigo Integrante de la subcomisión De fútbol Infanto-juvenil Porque venía Javier Colombari A la ciudad Es uno de los creadores Juntos con la subcomisión De esta disciplina deportiva De la Copa Ciudad de San Genaro Después del exitoso debut Primera edición 20-23 Automáticamente Durante la primera edición Ya estaba la fecha De la segunda Pasó el tiempo Ya estamos en enero Entramos En cuenta regresiva Mano a mano Con Rino Con Javier En la casa de Rino Lo grabamos El jueves 28 de diciembre Terminando el 20-23 Empezamos a previar La segunda edición De la Copa Ciudad de San Genaro Torreo de fútbol infantil Mixto 24 y 25 de febrero Vamos a compartir La nota Nueva temporada De Atle una pasión Enero 20-24 Recibimos la invitación De Rino Un amigo Integrante de la subcomisión De fútbol Infanto-juvenil En su domicilio Junto a Javier Colombari Que nos está visitando Y se viene En menos de 40 días La segunda edición Hay mucha expectativa A nivel local Regional Provincial Y para la región centro Del país Se viene promocionando Desde febrero 20-23 Cuando terminó La primera edición Rino Gracias por recibirnos Javi ¿Cómo les va? Feliz año a los dos Buenas noches Feliz año Hola, buenas noches Gracias por esta invitación Y bueno Ya estamos Qué rápido pasa todo Era muy loco Cuando ustedes En pleno torneo Que iba siendo un éxito Largaron la segunda edición Y uno decía Che, pero falta demasiado Y ya estamos A menos de 40 días Te lo dije En una nota Antes del primer torneo Que nosotros Éramos unos locos Con Javier Porque ya teníamos La fecha del segundo Y todavía no habíamos Arrancado el primero Pero bueno Era promocionarlo En ese torneo Que nosotros Por lo que hablábamos Con Javier Todos los días Por teléfono Porque Cuando ve mi número Seguramente Le decía Otra vez Este pesado Teníamos la seguridad Que esto no fallaba Porque él me explicaba Y si tenemos Todo este equipo La gente Está Y bueno Y fue un éxito Gracias a Dios Esto marchó Y bueno Habría que poner La fecha Al segundo torneo Para que toda esa gente Que teníamos en el club Ya se vaya sabiendo Cuál era la fecha Del próximo Javi Durante todo el año Tanto Atlético Porque me lo decía Rino Uno veía las imágenes Tanto vos También con Polideportivo Viajaron por todo el país Esto es un ida y vuelta Se devuelve gentileza Y también se va promocionando El evento En cada torneo Que vos vas Y esto es así El fútbol te lleva Cuando organizás torneos Te lleva a esto A viajar A conocer A compartir A apoyar A los otros clubes Que organizan eventos Y si vos apoyás Cuando vos organizás Te apoyan Esto es un ida y vuelta Como decís vos Estamos contentos De nuevo Con la convocatoria Que estamos teniendo Ya casi No te digo que los cupos cerrados Pero nos agrandamos en equipo Y ya Estamos cerrando Porque sabemos Que hay clubes Que van a venir Que no nos confirmaron Qué categoría Pero ya Si confirmarían Ya estaríamos cerrando Los dos equipos aproximados Que queremos meter Por categoría Pensando que se sumaron Más categorías Esa era la meta En el pasado Habrán ocho Este año Y vamos por doce Y más categorías Y se suma también La idea de fútbol femenino Sí Es una idea Creo que el fútbol femenino creció Queremos darle espacio Va a costar Quizás cuesta un poco más Que el fútbol masculino Pero tenemos intenciones De armar algo Está el proyecto Y bueno Como te digo yo La idea y las ganas De hacerlo Están Así que con eso Ya es un paso importante Rino ¿Cuál es el valor agregado Entre la primera edición Y la segunda edición? Bueno Nosotros lo que Pretendemos con este torneo Como dijo Javier Bueno El primer torneo Hubo aproximadamente 800 chicos El segundo torneo Apuntamos a 1200 Que bueno Cubriendo los cupos Que te decía Javier Dos equipos por categoría Estaríamos aproximadamente En esos 1200 chicos Nosotros Con Javier Nos estamos encargando Cuando digo nosotros Te hablo del grupo Que trabajamos todo el año De la subcomisión ¿No? Un poco en la cara visible Soy yo Pero hay 4, 5, 6, 7 Sí, seguro Son atrás Que están trabajando No, no lo voy a nombrar Porque me voy a olvidar De uno Que voy a levantar el teléfono Y están Un poco Nosotros nos encargamos De Como te decía Javier Del torneo Digamos Del club para afuera Por ahí De hacer relaciones De hacer publicidad De invitar De llevar folletos De ir al torneo Que habíamos ido con Javier Él fue a algunos otros Yo fui a algunos Con la gente del club Como el otro día San Jorge Te voy a imaginar Que el club Atlético San Jorge Nos confirme Es un club muy importante Sí, sin lugar a dudas Digamos A nivel nacional También tenemos Casi una confirmación De River Casi una confirmación No está 100% confirmada Porque justo River Cambia las autoridades De captación Y gracias a Roque Alfaro Me mandó un mensaje Me reenvió un mensaje Del nuevo jefe Que contemos Con una categoría Pero bueno Todavía No está confirmado Eso sería Muy bueno Porque vos imagínate Un club a nivel nacional Como River Uno de los clubes Más importantes Que lo tengamos En San Genaro En nuestro torneo En la segunda edición Sería Un objetivo A cumplir Muy importante Y bueno La idea es Ser un poco más grande Tratar de Subsanar A lo mejor Algunos errores Que cometimos En el primero En algunas cosas internas Pero bueno O sea Él para ahí Tiene un poco más de experiencia En otros torneos Pero en algo así Medio grande Como lo que hicimos Por ahí Se nos escapan Algunas cosas Y bueno La idea es Subsanar Todos esos errores Se van a sumar Más canchas Teniendo en cuenta Que hay más categorías Si Javier 12 canchas La idea Es sumar Cuatro canchas Más a las que se hicieron El año pasado Y sobre los errores Yo siempre lo hablo Cuando paro Lo hablo con él En esto Va a haber siempre errores Y aunque vos los corrija Van a aparecer otros Porque es fútbol No El 2 más 2 No es 4 en el fútbol O sea que Vos haces todo Humanamente Lo posible Para que salga bien Bueno Hay errores Anotamos Vamos a corregir Esos errores Y seguramente Para la tercera edición Van a aparecer otros errores Porque es fútbol ¿Me entendés? Entonces La perfección no existe Porque es fútbol Hay que entenderlo así Hay una competencia De por medio Que genera Ciertas cosas Que a veces Equivocadamente Porque creo que debe ser Una fiesta A veces Altera Los ánimos La sociedad Sí, está así Se trata mucho La intensidad Y el fútbol Esa captación De toda esa intensidad No debería pasar No, es una cara De resonancia Imagínate que en un torneo De estos Nosotros estamos pensando A ver cuánta seguridad Ponemos Cuando vos No entendías que En el primer torneo Ni pensamos en la seguridad Lo único que pensamos En la seguridad Era por la ruta Que la policía Nos dieron una mano Muy interesante Junto con el intendente Gastón Ariadna Nos dieron una mano Muy interesante Para controlar El tráfico La cantidad de autos Que estaban En la ruta Y hoy estamos pensando No, vamos a tener Que poner seguridad En los partidos Se entendían que El chico O vos juegas Y si bien quiere ganar Termina Y para el chico Terminó El tema es cuando De afuera agita Que no terminó Ahí se le hace El problema El chico te lo juro Trabajo hace 24 años Van a la cancha Ustedes El chico juega Para ganar siempre Se fastidia Se pone mal Cuando pierde Pero termina El partido No termina Ahí Son todos Amigos Dice Pero vos no tenés Ni idea Donde vamos Esto es un gol De media cancha Y la gente quedó Enloquecía La gente viene también Porque Yo te digo una cosa El año pasado Tuvimos 4 equipos Los viernes de Coral Los que llegaron La gente de Rosario Este año Olvídate Ya le dije Ahí tenemos que hacer Una reunión Con la gente de directiva Y como te decía Bueno La gente de directiva Se le va a encargar De toda la parte interna Del torneo Organización Y bufé Y venta Y todas esas cosas Creo que están capacitados Para hacerlo Y nosotros con Javier Nos encargamos un poco Para afuera Y que el torneo funcione Entre todo Lo vamos a hacer Bien Esperemos hacerlo bien Esas son las intenciones Lo mejor posible Digamos Y estamos pensando En seguridad Estamos pensando Y vos decís ¿Cómo voy a pensar En seguridad Para un partido De pibe de año O de 8 años? Hoy Las categorías empiezan 2017 a 2011 El chico más grande Tiene 12 años 12 años Entonces vos decís Algo está pasando Pero bueno Hay que hacerlo Para que salga bien No queremos tener Ningún inconveniente La entrada Este torneo La tenemos que abrir El viernes y el mediodía Claro También los mensajes Que damos desde acá Cuando hablamos Con los delegados Son estos mensajes Que comunicamos Que la vengan a pasar bien Y que bueno Terminó el partido Es un torneo Que hay un campeón Pero también le buscamos Que haya copas de plata Que nadie quede afuera De plata De bronce Que todos jueguen Que todos jueguen Que todos se lleven algo Que todos se lleven algo Que todos jueguen Que todos puedan competir La idea de estos años De este año Es que sean los equipos Que vengan Que no se formen selectivos Para venir a jugar Eso lo vimos también En otros torneos Vos vas a otro torneo A ver Vamos a tratar A ver A veces pasa Que no llegas En una categoría Y que lo vas a dejar Sin jugar Y bueno Tengo que buscar un chico Y no pasa nada Ahora Que se arme un equipo Que no tenga nombre Y que venga Eso no nos gusta Ahora Ponele que Malvinas O Atlético O Sportivo O Junior O el equipo que quiera Se juegue de once Y tenga diez que vengan Y no van a venir No Búscate uno No pasa nada Claro Perfecto ¿Hasta cuándo la inscripción? Esto es 24 y 25 de febrero La semana previa Diez días antes También depende el ritmo Durante enero De la cantidad Mirá Yo creo que Entre el 15 Y el 30 de enero Ya va a estar todo cerrado Ahora Hasta completar los cupos Claro Hasta completar los cupos Ahora viste Que se frena Están todos los clubes De vacaciones Así todos siguen mandando Les mostré los mensajes Yo creo que Ya vamos a estar Con los cupos llenos Ya hay equipos nuevos Hay equipos de San Nicolás Que los crucé en Santa Teresita Nos tocó enfrentarnos Igual hay equipos En las parejas Que no hayan Incorporamos una provincia nueva A Buenos Aires En Buenos Aires Sí Central Que estuvo Gustavo Falacci Sí En las finales En las finales En la finales Se comprometió a mandar Una categoría central Newell probablemente También pueda venir Equipos de AFA Los contactos están La idea es Que vengan Tampoco queremos A ver Lo bueno que se vengan Uno, dos, tres Tampoco que se llenen Porque si no también La competencia Empieza a ser un poco Despareja Pero sí le suma Al crecimiento del torneo A la vidriera Hay un interés Atlético de Rafaela También Claro Con un amigo Que está en la subcomisión Que tiene a su vez Un amigo Dentro de la comisión De atléticos Y bueno Charlando así Les interesa venir Aparte de la ubicación Del club sobre la ruta Le genera a todos los clubes Un acceso directo Sí Mejor La instalación No, no Seguro La gente por ahí Busca también eso Vos tenés una pileta O sea Por ahí Si el año pasado Se manejó un poquito más La pileta Bueno este año Buscaremos la forma Y viendo otros clubes Cómo la manejaron Bueno Nosotros trataremos De mejorarlo Pero bueno O sea Son todas cosas Esas que la gente Directiva La va a solucionar Tengamos en cuenta Que ya el viernes Seguramente va a haber Una buena cantidad de gente Ya acampando en el club Por lo que están diciendo Y el año pasado Lo tuvimos ¿Te acordás? La noche ya Teníamos casi cubierto El camping Y el que vuelve Este año Va a venir el viernes Estoy seguro Y va a ir corriendo la bola Y van a venir otros Para mayor comodidad Así todo El club está preparado Tienen un club De la puta madre Que por ahí Como yo le digo Yo vengo Y lo veo Y ustedes están de acá No le dan ese valor O si le dan Pero no saben lo que tienen Si le dan el valor Buscamos la falla Y no Nada Busca La pequeña ¿Qué nos faltó? De decir Tenemos esto Ya tenemos esto Vamos para adelante La sombra ya En eso ya la gente Se en lo que No hay ninguna cancha Sin sombra Es una cosa que En los torneos No está en ningún lado Mirá que recorro Ahora nosotros No vamos a las parejas Febrero tengo Mirá las parejas El trébol Ya tengo las parejas Las parejas San Genaro El trébol Sí Así Ya tengo cerrado Claro Y si bien el complejo El trébol es hermoso Tiene un polideportivo Nuevo No tiene un árbol Pero no importa Es hermoso Igual Moderno Nuevo Lo hicieron Hace poco Aparte de la sede ¿No? Y Tienen todo Así que hay que trabajar Sé que están trabajando Sé que lo hicieron muy bien Durante todo el año Y acá claro Yo solamente Aporto mi ganito de arena La comisión La subcomisión de fútbol Son los encargados Yo vine a A sumar A la idea Que él me decía O yo le tiraba idea A él Che Podemos hacer algo acá Tienen todo Yo me sumo Soy uno más Y No deja Hacer mi trabajo También Sin lugar a dudas Pero Acá lo importante Es la gente del club Yo vengo A aportar Y a sumar A lo mejor A futuro Ojalá que no Yo quiero Ser ligado Pero quiero Dejar algo En mago Para que el día Que no esté más Él O no esté más El presidente O no esté más La subcomisión Que siga Con este Proceso Continuamos La idea Que esto Algún día Se haga el número 20 Exactamente Cuando seamos grandes Venga mi hijo O mi nieto Y diga Mi papá Acá estuvimos trabajando Para que esto continúe Totalmente Rino Javi Vamos a estar en contacto Mucho más con Rino Como integrante De la subcomisión La subcomisión Rino Que está preparada Que durante todo el año Cada vez que uno Va a cubrir al club De local Era la promoción Permanente De la copa El torneo Digamos El torneo en sí Es la coronación De todo el trabajo Que por ahí con Javier Que por ahí no se ve El trabajo Que nosotros hablamos Prácticamente casi todos los días O yo voy a Rosario Y lo llamo Javier Está en Malvinas Si hay paso Y bueno Intercambiamos ideas Palabras Hacemos esta remera Hacemos el otro Hicimos remera La subcomisión Hicimos un montón de remera Para tener con el torneo Bueno Un trabajo que Digamos Del 27 de febrero Del año pasado Hasta que El 24 que arranca el torneo Es todos los días Un poquito Todos los días Un poquito Si vos después El club Realmente Junta un montón de gente Que colabora Como pasó el año pasado Esos dos días Pero el trabajo Del torneo Para que llegue Esa coronación Y haya los 1200 pibes Y haya un montón de cosas Todos los días Es un poquito Todos los días Un poquito Se implica Tiempo Robarle el tiempo A la familia Teléfono Sí, seguro El combustible Un montón de cosas Que a nadie lo obliga Ni a mí Ni a él Lo obliga A la situación Para hacerlo Y bueno Nos gusta Y por eso lo hacemos No es que uno Decí Yo laburo un montón No, no Todos laburamos Todos hacemos las cosas Cada uno de su lugar Y si yo mañana No quiero estar más Digo, bueno No estoy más No es que yo Tengo una obligación Para decir Che, vos tenés que seguir Acá No, cada uno Está el tiempo Que cree conveniente Y cuando se cansa Le deja lugar a otro Algún otro lo va a hacer O sea, nadie Ninguno Ni él ni yo Somos fundamentales En esto Nadie O sea Lo único fundamental Acá es el club La institución Que es la que va a estar siempre Nosotros hoy estamos Perfecto Rino Javi Estamos en contacto Atentos De acá El 24 y 25 de febrero Te quiero Darles una aclaralada Yo sabés que yo Siempre sigo tu programa Lo miramos Con Juan Con los chicos Lo miramos siempre Porque bueno Son cosas que Estamos trabajando en el club Y nos interesa verla O sea, aparte Está bueno Que vos muestres Lo que hace el club atlético El otro día vi una nota Donde Estaba el presidente Estaba Mayra Estaba Fernando Bueno, Polín Fernando No nos conoce nadie Polín Y anunciaron Que van a continuar Por un periodo más Que van a renovar Bueno, eso lo celebramos Está bueno Que sigan laburando Seguramente deben tener Un montón de proyectos En carpeta Para continuar Y bueno Nosotros desde el lugar Que estamos Que nos toca estar Apoyando Apoyando Y nos parece bueno Que siga Continúe la misma gente Porque también Desde la Mutual Bueno, yo también Estoy en la Mutual Desde la Mutual Se le da un apoyo Interesante al club La Mutual Cada día que pasa Está trabajando mejor Está acomodándose Está bien Entonces le permite Darle una mano Grandísima al club En el funcionamiento En las obras Creo que esta gente Ha trabajado bien Ha hecho muchas cosas Y bueno Celebramos Que se continúe Por el mismo camino Rino Bacchetto Javi Colombari En la casa de Rino No queda mucho Para el torneo 24 o 25 de febrero Abrimos la temporada 20 de Atle Una Pasión TV Y estaremos atentos También Desde las redes sociales Con Juan Martín Margarín Sobre esta segunda copa Ciudad de San Genaro Fútbol infantil Mixto Tengamos en cuenta Que es el evento Deportivo Más importante Que tiene hoy El club Durante el año Mario Dejame hacer una salvedad Lo nombró hasta Juanma Tendría que estar sentado Acá con nosotros Por el que nos hace Toda la parte de redes Otro que cuando ve Mi teléfono Me debe putear El que no se ve El que no se ve Pero Juanma Hace un trabajo Tremendo Tremendo Nosotros con él Lo volvemos loco Con la aplicación Con las redes Ahora largamos el Instagram Largamos el Facebook Poneme este escudo Este me manda Che, confirmó Frailio Beltrán Juanma Le va a subir el escudo Bueno, para que estoy El loco Siempre Es bueno que también Se aclare Fundamental Tremendo El trabajo No, no, bueno Pero el trabajo De JMM En las redes sociales Es clave Para toda la previa Y la promoción Al margen de que él Trabaja en el club En las redes sociales Con nosotros Lo cobro un mango Y lo volvemos loco Calculo que 10 veces Es un valor agregado Ahora sí Vamos a anuncios Adhiere Adle una pasión Escribanía Intelangelo Galería Centro Planta Alta Comunicate al 4 48 Tutipac Descartables Y algo más Minimarket Productos para Gente vegana Celíacos Almacén Bebidas Limpieza Golosinas Congelados Enlatados Un minimarket Todo surtido Lo que vos necesitas En cualquier momento Del día Porque abrimos Desde las 7 de la mañana Horario corrido Hasta medianoche Y un poquito más Todo para tu comercio Hogar Hogar Institución Y emprendimiento Tutipac Descartables Y algo más También Minimarket Avenida Roque Saenbenia 1370 Encargos Al Whatsapp 3401-155-35311 Luciano Correa Servicios Agropecuarios Siembra Pulverización Terrestre Y aérea Cosecha Fina Y gruesa El contacto 3401-645-743 Luciano Correa Servicios Agropecuarios En San Genaro Tenés a Mecánica Cars Los problemas De tu vehículo Los resolvés De una Inyección electrónica Common Rail Calefacción Electricidad Aire acondicionado Y mecánica En general Seriedad Confianza Y honestidad De Hernán Gentiletti Un amigo mecánico Mecánica Cars Boulevard Lizando la Torre 1445-449-446 Mecánica Cars Supermercado Supermercado Mili Desde un barrio Hacia toda la ciudad De San Genaro Tenemos muy buenas promociones Excelentes ofertas Ya nos conoces Toda una familia Trabajando De lunes a lunes Para vos Supermercado Mili Es experiencia Es trayectoria Es la mejor atención Y son los mejores productos Y la mejor calidad Desde un barrio Hacia toda la ciudad De San Genaro Y siempre Con Atle Una pasión Supermercado Mili Viandas Low Calidad y cantidad Precio accesible Delivery En esta semana Lunes Pollo al horno Con papas Martes Albóndigas Con salsa y puré Miércoles Supremas Con fritas Jueves Tallarines O ravioles Viernes Merluza Con puré mixto El contacto 448-400-154-17224 Consultanos Para reuniones Con cena Y Andas Low En San Genaro Verdulería El Ceba Una boutique real De frutas Y verduras Traemos directamente Desde el mercado Y zona de producción Precios diferentes Únicos Y accesibles Excelente atención Autoservicio Para agilizar Tus tiempos Anexamos carbón Huevos Y bandejas De ensaladas Aceptamos tarjetas De crédito Y débito Mercado pago Billetera Santa Fe Y devolución Del IVA Estamos en Avenida Roque San Benia 1282 Al lado De heladería Grido Cuando pienses En frutas Y verduras Tan solo Verdulería El Ceba ¿Qué kioscaso? Es kiosco Librería Fotocopias Bebidas Cigarrillos Sándwich De miga Además también Tenés pago fácil Pagá impuestos Y servicios Envía Y recibí dinero A nivel nacional Y Western Union Envía Y recibí dinero Desde el exterior Horarios De pago fácil Y Western Union Lunes a viernes De 8 a 12 16 a 19 Y sábados De 8 a 12 30 horas Y horarios escolares Ingreso turno Mañana Que kioscaso Abre 7 y media Y al mediodía 12 y 45 En Avenida Roque San Benia A metros Escuela 6016 Como terminó El año Fútbol Mayor Y la subcomisión De Fútbol Mayor Despidiéndose Con la cena Gazajo A los campeones De la reserva O cuarta división Especial Esto fue el día Viernes 29 de diciembre Estuvimos en la conducción Cobertura Estuvo JMM Juan Martín Margarín Para las redes sociales Hicimos una entrega También Por parte de Supermercado Mía Que fue el sponsor Del segmento Patria Roja y Blanca En Atle Una Pasión TV Durante el 2023 Y seguirá En el 2024 Los campeones De reserva Cuerpo técnico Jugadores Tuvieron su cena Reconocimiento Su noche A Gazajo Compartimos El informe Nos vamos Al salón social Viernes 29 de diciembre Cómo cerró El fútbol mayor El año 2023 La última actividad De la subcomisión Que se despidió Como organizadora De esta disciplina deportiva Fue con Un Riquísimo Pollo asado Excelente Atención Por parte De la subcomisión Chorizo En la entrada Estuvimos En el sector De parrillas Junto a Gustavo Lievi Junto a Gustavo Rulo Y todo El equipo De trabajo Muy bien Atendidos En la noche Del día Viernes Daniel Caticho Setau A cargo Del sonido Me tocó Conducir El último evento del año De fútbol mayor Y del club Con la presencia Del presidente Franco Primoletti Con la presencia También De los integrantes Del cuerpo técnico Y los jugadores De reserva En su casi Totalidad Y también Jugadores De primera división Amigos y amigas La banda Del atle Y también Familiares De cada uno De los jugadores En primera instancia Yo hice un reconocimiento A través de Supermercado Mía Que fue el sponsor Del segmento Patria Roja y Blanca En este año 2023 Premiando A Alexis Aranda Bicampeón Autor de goles En las dos finales 2014 Y 2023 Premiando A Federico Leguizamón El capitán Uno de los dos jugadores Que estuvo En todos los partidos Junto con Leonel Abeldaño Y premiando A un amigo Al coach Al entrenador De la resaca neta Los pibes Del profe Cati Hablamos Del viejo Como yo le digo Javier María Forconi Después Empezó El reconocimiento Por parte De la subcomisión Con todos sus integrantes En el escenario Hablaron En nombre De la subcomisión René Sarmiento Y Gastón Benier Que también Agradeció el trabajo Que había hecho Previamente Hugo Abeldaño Que llevó Esta categoría A la final Del 2019 Y a la semifinal Del 2022 También Yo me encargué De recordar Al capitán Hablamos de Cata Cisnero Que fue parte De este plantel Hasta su fallecimiento Lamentablemente En el 2022 Pasó Cada uno De los jugadores Hayan tenido La totalidad De los partidos O pocos partidos O hayan estado Durante El torneo Apertura Se llevaron Un diploma Un llavero Cada integrante De la subcomisión Lo fue entregando Ahí estuvo JMM Juan Martín Margarit Haciendo clic En cada una De las fotos Y después llegó El momento De los integrantes Del cuerpo técnico Gualdemar Bartorelli Pablo Ancileta Matías Sánchez Y por último Javier Forconi Cada uno Expresó Breves palabras Haciendo un balance De este año Y también La subcomisión Reconoció el trabajo Del delegado Víctor Ariel Tico Diales Y el hombre De mantenimiento Trabajo en cancha Junto con Víctor Ariel Tico Diales José Lito Latanzi Ellos también Fueron Reconocidos En la noche Del día viernes Habrá un nuevo Grupo de trabajo Para el fútbol Mayor 2024 En principio Continúa El mismo Cuerpo técnico Una reunión Con jugadores Locales Días atrás Estaremos informando Semana a semana Lo que será El inicio Los refuerzos Los locales Para la temporada 2024 De fútbol mayor Mientras tanto Tuvimos una excelente noche El agasajo El reconocimiento El trabajo impecable De la subcomisión Acompañamos Como siempre Lo hicimos En este caso En la cobertura Y en la conducción Del día Viernes 29 De diciembre Así terminó el año Para el fútbol mayor Y para El rojiblanco Corralón SG Corralón San Genaro Revestimientos Sanitarios Griferías Cerámicos Porcelanatos Losetas Nueva dirección Estamos en la esquina De doctor Eduardo Busquiaso Esquina Boulevard Lisandro De la Torre El número Contacto Whatsapp Para pedir tu presupuesto Para realizar Todo tipo de información 156 49 838 Los mejores precios La mejor financiación Y atención Corralón SG San Genaro Se mudó A un lugar Más amplio Más cómodo Con más vidrieras Y un lugar Para que vos Te sientas Como en tu casa Como en tu living Y tengas Todo lo que vos Necesitas Corralón SG Corralón San Genaro De Hernán Menichet Deje propiedades De Dio Gasparoni Martillero público Matrícula 2107 Alquileres Compra y venta En Rosario Comunicate al 03401 154 19874 En San Genaro Comunicate al 03401 154 10190 Deje propiedades Dinimar Ferretería Sanitaria Sanitarios Repuestos Griferías Plomería Caños Y accesorios Para la instalación De agua Gas Cloacas Aguadas Ferretería Pinturas Membranas Artículos De electricidad Artículos De refrigeración Además Sumó Bulonería Y venta De herramientas Bremen Nos encontrás En Avenida Ángeles Y Gobones 1710 Contacto Whatsapp 15530 337 Instagram Arroba Dinimar Ferretería Facebook Dinimar Ferretería Sanitaria Carnicería Dol Alejandro Te ofrece Calidad La mejor atención Y los mejores precios Todos nuestros productos Son de elaboración propia Estamos en calle Carlos Zavale 1371 A metros Del salón social Pedidos Encargos Delivery Teléfono fijo 449 318 155 25613 En Atle Una pasión Desde hace años Carnicería Don Alejandro Estudio contable Esterpi Y Asociados Estudio contable Esterpi Y Asociados De los contadores públicos Ángel Y Renzo Esterpi Asesoramiento contable Impositivo Y laboral Más de 30 años Brindando confianza Y responsabilidad A nuestros clientes Doctor Eduardo Busquiaso 1252 En San Genaro Teléfono fijo 448 605 Celulares 156 40 740 154 16 847 Contactos A través de email Ajsterpi Arroba Gmail Punto com Renzo Esterpi Arroba Gmail Punto com Estudio contable Esterpi Y Asociados Ferretería Ferretería La Herradura De Leonardo Galassi Sobre calle San Martín 1126 El número de contacto Fijo 448 243 Ferretería en general Accesorios Para la instalación De agua y gas Pinturas Tenemos todo lo que vos necesitas Y con excelentes precios Además aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y débito Como siempre Ferretería La Herradura Años de experiencia Trayectoria En la ciudad De San Genaro Y en este año 2018 Presente En Atle Una pasión Empanadas María Ester Durante todo el año Dulces Fritas Y saladas Empanadas De horno Carne Jamón Y queso Pollo Y atún Comunicate Al 034 01 154 37 650 Envíos A domicilio Únicas Clásicas Y de calidad Superior Empanadas María Ester Ya las conoces RAM Insumos médicos Hospitalarios De Raúl Nasuti Te ofrece Elementos de ortopedia En general Plantillas Calzados Recetados A medida Conseguimiento Venta Y alquiler De elementos Para rehabilitación Bastones Trípodes Muletas Sillones Fajas Medias A medida Insumos hospitalarios En general Uniformes Sanitarios Consulta Salta 1265 El número De contacto 4 49069 RAM Insumos médicos Hospitalarios Repuestos Total Repuestos Del automotor En general Filtros Originales Alternativos Además También Todo para el tren Delantero De vehículos Baterías Obviamente Entre ellas De las más destacadas En el mercado Como baterías Moura Y Hérva Además Toda la línea En rodamientos Para vehículos Y también Para el agro Aceptamos Tarjetas De crédito Estamos hablando De repuestos Total En la ciudad De San Genaro Ya sabés Juan Lazarte 1450 A metros Del Mariano Moreno Repuestos Total Trayectoria Experiencia La mejor Atención Y los mejores Precios En el cuidado De tu vehículo Ingresamos Al último bloque Vamos a compartir La nota Con el profe Mariano Charles Escuela De natación En el complejo Natatorio De lunes A jueves Se vienen Dos encuentros Uno en este mes Otro en febrero Vamos A la nota Tenemos De fondo La pile Estamos acá Refugiados En la sombra Con el profe Mariano Charles Pleno verano 2024 Para el primer Encuentro del año De Atleuna Pasión TV Temporada 20 Mariano Feliz año Igualmente para vos Y todo tu oyente Habíamos hablado En la fiesta Del deporte Terminado Lo que era La disciplina Vole Y la competencia Vos nos descansabas El verano Te tenía En escuelita De natación Muchos años Te tuvo En pre competencia Y competencia Pero esta vez Desde otro lado Esta vez Desde las bases Si Un poquito más relajado Este año Con tanto Digamos Tomar tiempo Y entrenamiento Y todo eso Bueno este año Vamos a hacer Lo que es El semillero Del club Para que Nutra A la competencia La pre competencia Del club Mariano Escuelita de natación Está dividido En cuantos grupos Está dividido En dos grupos Que abarca De la edad De 5 A Perdón De 6 A 9 10 años Que eso Vienen de 10 A 11 De la mañana Dividido en dos grupos Con Bueno Con las chicas También con las profes Lucía Berra Y Lucía Sánchez Hemos dividido La cantidad de chicos Porque realmente Hay muchos Como vos filmaste Antes Así que Importantísimo Y bueno Vamos a ver Lo que pasa En los primeros Encuentros Y vamos Nutriendo A la competencia Del club A ver Pensando ahora Que se vienen Dos encuentros De escuelita Uno en enero Y otro en febrero Esa un poco En la base Ya cuando vos pensás En la próxima temporada Exacto Si Los primeros son Creo que es el 20 No recuerdo bien La fecha Pero el 20 de enero Es en Junior Y el 6 de febrero Me parece que es en Almafuerte Almafuerte de la Rosa ¿Cuál es la labor Que se hace De lunes a jueves? ¿Cuáles son los conceptos Básicos? ¿La metodología? ¿Trabajo en escuelita De natación? Lo primero Es ambientación al agua Los chicos Realmente Hay algunos Que no saben Nadar directamente Entonces Empezarles a enseñar Lo de estilo Dividirlo por estilo Dividir lo que es Una brazada Lo que es una patada Ante todo Digamos Que los chicos Estén dentro del agua Y no le tengan miedo Eso es importante Que le tengan respeto Pero no miedo Y tratar de que Esos chicos Empiecen despacito A lo largo de la temporada A poder nadar A ver Y directamente Cuando mirás A pre-competencia Y competencia Está Sofi Con Esteban Con Axel Bueno Esteban y Axel Pasaron por tus manos Vos ya tenés Una segunda generación De profesores De entrenadores Sí La verdad que sí Te hace todo un ruido lindo Sí La verdad que sí Yo hacía No sé Pero me acuerdo Que dos Diez años Que no daba natación Y bueno Este año Me propusieron dar Natación Y bueno Le dije que agarraba Escuelita Para nutrir eso Que es la competencia Y para mí Es un orgullo Mirar la cantidad De nadadores Que hay En competencia Y bueno Algunos sí Y los profesores También han pasado Por mis manos Y para mí Es un orgullo enorme Escuelita de natación Llega hasta cuando Mariano Hasta que termina El mes de enero Cuando termina La competencia Son dos meses Igual que competencia Son los dos meses Hasta que termina La última competencia Que no me acuerdo Que es el campamento En unión Ahí bueno Un mes y medio Un mes y medio Más o menos De entrenamiento Y bueno Terminan con la competencia En unión Con el campamento En unión En la competencia Ahí es la última semana Que vamos a tener Escuelita Y seguramente También se hace Un cierre Del verano 20-24 Si Lo vamos a Digamos Lo vamos a poner De acuerdo Con lo que es Colonia Para hacer un cierre La escuela de natación Que comenzó Escuela de verano Escuela de verano Escuela de verano Que ya comenzó El martes pasado Así que Con mucha cantidad De chicos Yo vengo a la tarde A la pileta Donde tengo Mis mini vacaciones El relax tuyo Es a la tarde Es a la tarde Si Venir a la pileta Tomar un par de mates Y bueno Vi que en la colonia Muchísimos chicos Gracias a Dios Y bueno Y el cierre Va a ser junto con ellos ¿Hay tips Para tus hijas Cuando llega el momento De la competencia? Si Algo Me sale Me sale Me sale Porque no sos el profe Pero sos el papá Tenés experiencia Tirás algunos tips Obvio que si Me sale de adentro Y bueno Vamos a estar colaborando En la competencia Y bueno Como Lo tuve en volei Amalia Y Bueno La voy a ver a Amalia En natación También me sale Si Adentro me sale Corregir algo No pasar sobre los profes Siempre tienen razón Los profes que están a cargo Pero siempre me sale algo Bueno Vos dijiste la palabra Obviamente Sé que a lo mejor Estás en conversaciones Nada para informar Pero La idea del volei 2024 Si Es seguir Es seguir La idea tuya es continuar La idea mía es continuar En el volei Bueno Anoche tuvimos una reunión Con comisión directiva Así que bueno Y ahí Se plantearon varios temas Muy contento Por lo que pasó El año pasado En volei Muy buen año Mucha cantidad de gente Y bueno Eso es importantísimo Bueno profe Ojalá que en la próxima Ya estemos hablando Dentro del gimnasio Febrero Arrancando la Pretemporada de volei Ojalá 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 Sí Porque es un proyecto Que hay muchas Digamos Muchas jugadoras Que hay que Empezar a A pulirla Como se dice Y Y la gran cantidad Que tenemos Eso es para aprovechar Profe Muy buen año Igualmente para vos Y todo tu oyente Primer contacto En el 2024 Temporada 20 De Atle Una Pasión TV Con un amigo Profesor Mariano Charles Escuela de Natación Pleno Verano Ojalá En el próximo encuentro Ya estemos hablando De la pretemporada De volei Así avanzamos Y tras haber compartido La nota con el profe Mariano Charles Y también Abrir una puertita O ventanita Para el volei De este 2024 Indicamos que este próximo Viernes 12 Es la primera fecha De la ANCOS Hablamos de la competencia Del centro De este Santa Fecino Atlético Será anfitrión Comienza Diez y media Sofi Salvatelli Axel Sumofen Esteban Piovan Junto a la subcomisión Y profesor Estarán Coordinando Organizando Esta fecha Uno Son en total Cinco La última Termina con Campamento Vamos a estar En la cobertura Para el próximo Martes Dieciséis Quiero compartir Con vos Algunas fotos Y videíto De lo que ha sido El momento Pozos El momento Relleno Lo que es la cancha De fútbol mayor Hubo un parate Durante el mes De diciembre Se retomó la obra Los primeros días De enero Víctor Ariel Tico Diani Y todo su staff Porque este proyecto La idea es Poder tenerlo listo Para el Fin de semana Último de febrero Durante la copa Ciudad de San Genaro El torneo De fútbol infantil Mixto Y mucho más En marzo Cuando Atlético Seguramente tendrá Alguna fecha de local Un domingo Para que ya Luzca esta tribuna Que en su momento Estuvo organizada La idea Estuvo llevada a cabo Por hinchas Autoconvocados Con el aval De comisión directiva Consejo de administración De la mutual Apuntalaron este proyecto Para que sea una realidad En el 2024 Estaremos informándote A través De las redes sociales De Patria Rojiblanca En Facebook Atlepatria2010 En Twitter Y sumamos también El Instagram De atlepatria2010 Ahora Momento Telebingo Primer telebingo Del año Estos son los primeros Ganadores Del sorteo Del 4 de enero Adrián Varela Nuevo valor En cuaterno 15.000 pesos En la línea 25.000 Dos ganadores Se dividieron 12.500 Cada uno Adrián Varela También Y Dora Santa Cruz Y nuevo monto En el bingo Sale o sale Que es 200.000 Hubo dos ganadores Marta Truconi Y Marita Belén Con respecto A los cupones No ganadores De diciembre 2.000 pesos Cada uno Pedro Pedro Piovan Diana Mendoza Pablo Carosi Nico Aranda Y Nicolás Orellano ¿Cuáles son los nuevos valores? Ahí los tenés en placa Cuaterno 15.000 Línea 25.000 Sale o sale 200.000 Y el bingo acumulado Ya está En 410.000 Bola 41 Toda la data En Facebook E Instagram Telebingo SG Y estamos en la conducción Con todo el staff Encabezado por el CEO JMM Jessy Nuestra Secre Marco Ezequiel El Hombre El Borillero R Emiliano Robeto En la parte técnica Y la colaboración Del escribano Daniel Mini Mini Por Canal 4 Y por el canal YouTube Telebingo SG Y además también Abrimos una cuenta En Instagram De Ateleuna Pasión TV 20 años Donde iremos enviando Fotos Algunos videos O Reels De lo que hagamos Cada semana La cobertura Con el gigante De la 34 En una temporada Muy pero muy especial La número 20 Para este 2024 Mario Margari Coleman En conducción Producción Grabación Eric Damián Córdoba En la edición Comenzamos el 2024 Prácticamente No nos tomamos Mucho descanso Hay mucho por mostrarte Mucho material Por traerte Mucho por cubrir Para este año 2024 En breve Comienza la Pretemporada De gimnasia Y ya estaremos Hablándote un poquito Más De la pretemporada De fútbol mayor Han sido muy amables Y gentiles Cuídense enormemente De los seres humanos Nos encontramos El próximo día Martes Bienvenido El 20 2024 Temporada Redondita La número 20 De Atle Una pasión Tv 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 Vamos 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 A Tv Grito abierto Que inunda Las calles Otra estrella De campeón Se prendió En mi corazón Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi viejo Y yo, y en una fiesta dimos la vuelta a mi abuelo Y yo, y en una fiesta dimos la vuelta a mi vieja Y yo, y en una fiesta dimos la vuelta a la gente Y yo